que obviamente la información es lo que nos compromete en este caso y llega el momento del noticiero que repasa el lado B de la costa atlántica el lado B del verano, donde quiera que sea acá te contamos lo que pasó en las ciudades balnearias del país y del mundo durante esta semana y arrancamos con la información porque así nos compromete esto pasó en Mar del Plata un barrio fue invadido por vacas esto fue en los últimos días, los residentes de Santa Celina fueron sorprendidos por la presencia de estos animales que recorren sus calles sin rumbo fijo y sin la presencia de ningún cuidador uno de los vecinos afectados contó que las vacas se escapan de un campo que está cerca del barrio y pidió la intervención de las autoridades ampliaremos seguimos en Mar del Plata, claro que sí porque Patricia Bullrich fue a ver la obra del Mago Sin Dientes está floja ¿no? la temporada de noticias si esto es una noticia de las tres importantes la ex ministra de seguridad asistió al Teatro Victoria junto a su esposo para ver el espectáculo de magia de Pablo Cabaleiro finalizado el show, esto es muy importante saludó al elenco y se sacó fotos con el mago y con su productor que nos enteramos que se llama Carlos Petón Vinci Guerra y ahora sí te decía que las noticias son de la playa del verano, de la costa y del mundo y es porque tenemos un bonus track internacional nos vamos a Paraguay, vienen, suben, quieren el jefe de una empresa llevó a sus empleados de vacaciones a la playa esta es una bonita información que llega desde Paraguay porque el dueño de una marca de máquinas de construcción le regaló a los 15 trabajadores de su negocio unas mini vacaciones de fin de semana una espontánea, se mandaron ahí en la ciudad de Encarnación esto lo hizo como retribución de las tareas realizadas el año pasado y algo importante para asegurarse de que verdaderamente se tomen un descanso además el líder de esta empresa esta empresa contó que están centrándose en cumplir las metas previstas para 2022 y que si todo resulta como está planeado podrían repetir la experiencia pero en unas vacaciones en Brasil así está la playa así está el verano país y se lo hemos contado Punto Caramelo los sábados a la mañana en Urbana Play ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!